Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el reporte diario de mercado del jueves. Estas son las noticias financieras de hoy. La guerra comercial de Estados Unidos y China resultó en miles de millones de dólares en pérdidas para ambos lados en el 2018, golpeando a la industria de la tecnología, pero especialmente a la agricultura. El ministro de Comercio, Liam Fox, dijo que hay un 50-50 de posibilidades de que se detenga el Brexit y si el Parlamento rechaza el acuerdo de divorcio. Se espera que Netflix anuncie en un par de días que ha pedido al veterano de las finanzas Spencer Newman de Activision Blizzard que sea su CFO. Bitcoin rebota al alza en la última sesión ganando 1.5%. Las estocásticas ofrecen una señal negativa. El par libra dólar se opera lateralmente en la última sesión y las estocásticas RSI siguen en sobreventa. El par o si dólar ha mostrado ligeras ganancias en sesiones recientes hasta 0.4% en la última sesión. El RSI ingresa en área positiva. El par dólar yen continúa hundiéndose, perdiendo 0.5% en la última sesión. El ATR entra en área de alta volatilidad. El PMI de fabricación ISM de Estados Unidos será publicado a las 15 GMT. Los préstamos privados de la zona euro a las 9 GMT. El PMI de construcción del Reino Unido a las 9.30 GMT. El cambio en el empleo ADP de Estados Unidos a las 13.15 GMT. Los precios pagados ISM a las 15 GMT. Y los inventarios semanales del crudo API de Estados Unidos a las 21.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.